En Euskadi no hay duda. Siempre apostamos por partidos de aquí, como el PNV, de kilómetro cero. O sea que no necesitamos movernos ni un metro para gobernar todo Euskadi. Lo hacemos todo desde aquí, desde Sabinechea. En casa, en la sede del partido. La de siempre, la nuestra. No nos hace falta más. ¿Es la alcaldía de Donostia? Sí, oye, ponme con Eneko Goya. Eneko, opa, soy Andoni. Sí, ¿qué cocones es eso de los falos del Donostia 2016? Es que no entiendo nada. PNV kilómetro cero. No hace falta ni pisar a Julia Enea.